Precisamente una de las ofertas presentadas en Berlín era el turismo deportivo con la estancia de equipos europeos de fútbol en Marbella. Para reforzar esta línea de trabajo, el regidor y el concejal de turismo que ha participado esta tarde en nuestro espacio primera edición vía telefónica desde Moscú, mantuvieron una primera toma de contacto con el director de la Liga de Fútbol Profesional Noruega. El objetivo, posicionar a Marbella como destino de concentraciones invernales en colaboración con la empresa Football Impact afincada en nuestra ciudad. Y entendemos que la oferta de Marbella y las posibilidades de Marbella, las posibilidades complementarias, serían muy interesantes para ellos, con lo cual la empresa abrió un canal de comunicación con ellos, parece que va por buena vía. La ventaja que encuentran estos equipos internacionales por venir a Marbella es el hecho de que aquí se concentran también otros equipos, con lo cual pueden disputar partidos amistosos sin necesidad de desplazarse de ciudad en ciudad y evitando ese tipo de riesgo y el cansancio que se supone para la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!